Buenos días, me presento, mi nombre es José Alexander Pirir Yacap. Yo soy el líder del grupo de limpieza masiva que haremos en la zona 7. Les quería contar lo que haremos en nuestro proyecto que estará dirigido en esta zona. Por lo tanto, el proyecto será una limpieza que haremos y unas capacitaciones donde apoyaremos a la comunidad y los habitantes del asentamiento Las Torres, zona 7, donde les explicaremos los beneficios, las ventajas de no reciclar la basura, de tenerla tirada, no procesarla y reutilizarla. Por lo tanto, eso es lo que haremos en nuestro proyecto. Nuestro proyecto está enfocado en la mitigación de los residuos que se pueden encontrar en esta área. Hemos notado por las siguientes investigaciones que hemos hecho en estas zonas que la basura se acumula. Gracias. 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 Gracias.